Buenos días hermanos, Dios me los bendiga en esta preciosa mañana, mi nombre es Ángel Angulo, líder de Güey en Español y en este día número 3 queremos compartir nuestro ayuno y oración en nuestro devocional de este día y lo bonito de este día quiero compartir que ha sido de gran bendición y así que yo te quiero invitar en esta preciosa mañana a compartir la palabra de Dios que dice en el libro de Mateo 2 del verso 1 al 8 y vamos a pasar, quiero enseñarte lo que la palabra de Dios nos habla en esta preciosa mañana y dice la palabra de Dios en Mateo 2 del 1 al 8 dice después de nacer Jesús en Belén de Judea en tiempos del rey Herodes, aquí unos magos del oriente llegaron a Jerusalén diciendo donde está el rey de los judíos que ha nacido porque vimos su estrella en el oriente y hemos venido a adorarle verso número 3 cuando lo oyó el rey Herodes se turbó y toda Judea en Jerusalén con él entonces reuniendo a todos los principales sacerdotes escribas del pueblo indagó de ellos donde había de nacer el Cristo ellos le dijeron en Belén de Judea porque ahí está escrito por el profeta y ellos le dijeron tú Belén tierra de Judá de ningún modo eres la más pequeña de entre todos entre los príncipes de Judá porque de aquí saldrá el gobernante que pasteurará a mi pueblo Israel entonces Herodes llamó a los magos en secreto y se cercioró con ellos del tiempo en que había aparecido la estrella y enviándolos a Belén dijo ir y buscar con diligencia al niño cuando lo encuentres avísame para que yo también vaya y lo adore qué bonito es la palabra de Dios hermano pero si podemos mirar cómo se va cumpliendo la profecía de que un día iban a ser un niño en la ciudad de Belén y si miramos aquí que iban a ser Jesús y Belén significa llamada la ciudad de David porque ahí es donde David se crió fíjense cómo Dios va acomodando cada una de las cosas así que en el verso 2 dice dice los magos donde está el rey de los judíos que ha nacido porque vimos su estrella en el oriente y hemos venido a adorarle ellos mismos no se habían dado cuenta de que había nacido el rey de los judíos por eso los magos fueron directamente ahí y sin querer mire llegaron con Herodes entonces cuando por eso es que Herodes se turbó al oír cómo que ha nacido un rey porque ni ellos mismos se habían enterado de que ese niño ya había nacido entonces aquí podemos mirar que cómo se va cumpliendo la palabra de Dios y ellos a qué venían a adorarle y si miramos los magos vienen siendo un grupo de hombres sabios fíjense hombres sabios que podían estaban a la pendiente de lo que es la escritura cómo Dios les reveló a ellos el día y la hora que el Señor iba a nacer por eso es que ellos dijeron hemos y cuando yo Herodes y dijo perdón dijo venimos del oriente y vimos mirado esa estrella esa estrella que la que nos venía guiando una estrella que venía revelando que ya había nacido el rey de los judíos ahora te lo pongo a ti hermano díjese una una escritura que fue escrita hace más de dos mil años y quién iba a pensar ni uno mismo podemos pensar de que esa ese ese niño que estaba naciendo un día iba a gobernar nuestro corazón era un niño que iba a reinar en cada uno de nosotros de que su Espíritu Santo iba a estar en nuestra vida guiándonos llevándonos a una vida mejor a una salvación en la cual no la merecíamos y aquí podemos mirar cómo Dios va actuando en el pueblo de Dios ¿por qué? porque la palabra es bien específica hermanos de que Dios por eso envió a su Hijo a nacer a este mundo para que cada uno de nosotros pudiéramos llegar ¿a qué? a conocer al Señor Jesús no lo conocemos de vista pero si lo sentimos aquí en nuestro ser ¿por qué? porque ahí está Él en nuestra vida guiándonos ayudándonos en todo lo que nosotros necesitamos yo te digo a ti mi hermano tú que no conoces a Cristo yo te invito para que tú vengas y busques que seas guiado yo sé que el Espíritu te va a guiar tú nomás desde que tú abras tu corazón y Él te va a guiar ¿a dónde? a donde está ese niño donde está ese Rey que quiere gobernar tu vida ese Rey que pagó la deuda que nosotros debíamos ¿para qué? para que nosotros pudiéramos alcanzar una vida mejor y esa salvación que el Señor nos está brindando en este día así que entonces reuniendo a todos los principales sacerdotes y escribas del pueblo y indagó de ellos donde había de nacer el Cristo y ellos le dijeron en Belén de Judea fíjense ellos ellos saben tenían las escrituras pero necesitaban que que fuera revelado y Dios en este momento nos lo revela todo lo que nosotros queremos saber todo lo que tú necesites Dios te lo quiere revelar pero necesitamos venir a buscar a ese Cristo ese Cristo que nació ese niño que nació que quiere tomar control de tu vida de todo tu ser ese ser que te quiere guiar a una vida mejor ¿para qué? para que tú puedas llegar al conocimiento verdaderamente de quién eres tú en Dios porque tú eres algo valioso por eso es que el Señor pagó por ti así que hermanos y viniendo lo dijeron en Belén de Judea y estaba escrito ¿por qué? por los profetas los profetas se habían dicho de este nacimiento y ese nacimiento ya llegó hace dos mil años el Señor te está esperando con los brazos abiertos a ti a tu familia a tus amigos a todos tus seres queridos ¿por qué? porque quiere hacer un cambio quiere que vengas a la nueva vida que Él tiene para ti así que le digo mundo eres más pequeña entre todos los príncipes de Judá porque de ti saldrá un gobernante que pastoreará a mi pueblo Israel fíjese el Señor nos quiere pastorear Él nos quiere guiar nos quiere conducir a una mejor vida tú que estás pasando necesidades que no encuentras tu lado que no sabes ni para dónde vas ni para dónde vienes Dios te quiere orientar te quiere poner en un lugar estable donde tú puedas sentirte amado donde tú puedas sentir que hay un Dios que te ama con todo su corazón así que hermano yo te invito en esta preciosa mañana a que nosotros a que vengas estos 21 días de ayuno que estamos teniendo y oración ha sido lo más precioso ¿por qué? porque nos vamos llenando de la presencia de Dios el Espíritu Santo comienza a actuar en cada uno de nosotros y nos sentimos guiados en ti amados yo te invito mi hermano en esta preciosa mañana así que Dios me los bendiga y que Dios me los siga bendiciendo así que vamos a orar Padre Celestial te damos gracias y que esta palabra que fue dada pueda tocar esos corazones Señor y que ellos puedan venir un día al encuentro tuyo a ese Rey que los está esperando con los brazos abiertos el Señor me los bendiga Dios me los bendiga hermano bye y que la verdad